¿Qué es la historia de la historia de la humanidad? ¿Qué es la historia de la humanidad? El inicio de mi escolaridad, las diferentes épocas, los galos, el asesinato de Enrique IV, las guerras, la revolución francesa, etc. Pero todo eso no era más que una serie de viñetas sin mucha profundidad. Sin embargo, lo que me ocurrió un cierto día de aquel primer año académico olía diferente. Tenía casi 20 años y, no es un detalle, me sentía en casi permanente malestar. Insomnio, ansiedad, falta de dinero, dolor de cabeza, soledad. Y vivía en una habitación bastante miserable, digna de una novela de Hector Hugo. Y el barrio en el cual me encontraba parecía no haber cambiado desde hacía siglos. Paredes negras, calles sucias, llenas de viejos y pobres. De tal modo que encontrarse en la nueva biblioteca municipal era casi un sueño. Grandes salas claras, alfombra, luz discreta, libros bien ordenados por todas partes. Un lujo absoluto. Y aquel día, cómodamente sentado en ese pedacito de paraíso social, estaba leyendo un manual clásico de historia de Francia, que se llamaba L'Avis et Rambou, nombre de dos historiadores francéses del fin del siglo XIX. Un libro que trataba del siglo XVII. En cierto momento, abandoné mi lectura estudiosa y me fui a soñar despierto. Para mí, el siglo XVII siempre había sido el de los mosqueteros. Los héroes de mi infancia. Y me puse a pensar en la gente que, obviamente, había vivido en el mismo barrio que yo, apenas tres siglos atrás. Con su ropa, sus sobreros y sus apuros. De repente, atrapado por esta nueva perspectiva, muy de golpe, y por primera vez, entrevi la verdad. Claro que ellos, ellos, algunos de ellos, por lo menos, conocían también el despertar de la pesadilla, el dolor de estómago a modo de desayuno, la ignorancia angustiosa de lo que pasará mañana y pasará mañana, la pasta que se esfuma permanentemente y el amor tímido que tropieza con una cara de vinagre. ¡Qué mierda! ¡Pero qué mierda! En segundos, tenía el corazón al borde de explotar. Por mi propia cuenta, acababa de descubrir la contingencia del pasado, la incertidumbre de mis antepasados, su indudable y silenciosa intranquilidad, que nos transformaba en hermanos de infortunio, viviendo a ciegas, día tras día, por fuera de todos los manuales de historia como él que se varía. Al salir de ahí, supe lo que iba a estudiar. La historia me había atrapado y pasé cuatro o cinco años enteros a su servicio con mucho placer porque ella trabajaba como principio de racionalidad y lograba hacerme entender tanto el mundo como la vida explicándome por qué las cosas son así y no de otra manera. Pero, al terminar estos estudios, al lanzarme en el oficio de historiador que me esperaba, una insatisfacción mía insistía siempre en más y más. No puedo hoy decirlo mejor sino a través de otra anécdota. Me ganaba un poquito de dinero examinando contratos de casamiento desde los siglos XVII y XVIII para un joven profesor de historia quien escribía una enorme tesis sobre el comercio del puerto de la ciudad durante aquellos siglos. La historia económica estaba muy de moda en aquel entonces y yo tenía que elaborar la lista de los signos de riqueza mencionados en aquellos contratos. Mi profesor me pagaba una miseria de tal modo que le pensan cuando me invitaba al restaurante. Un cierto día, entre bocado y bocano, le pregunté ¿cuál sería el estatuto histórico de un acto X cumplido por un campesino desconocido si los demás? Y él me contestó en el acto y sus palabras me las acuerdo todavía hoy. Me contestó él. Luego fue, con semejantes preguntas no tiene ningún futuro como historiador. Si no hay huella, no hay historia. Así es. Así, sí. Eso sí, por supuesto. Por supuesto. Pero, pero, bueno, dos años más tarde, pasando por la semiótica y su manera de cuestionar la naturaleza del signo, empecé en París una tesis sobre el discurso histórico mientras me tumbaba en un diván y leía pérdidamente a fraude y a la cara. Entonces, huella o no huella. O más bien, ¿cómo arreglárselas con estas imprescindibles huellas y sin ellas en un solo movimiento? Ustedes pueden imaginar que cuando encontré las siguientes líneas en Freud en su comentario El recuerdo infantil de Leonardo de Rensi ya estaba en posición de leer en ellas lo que buscaba desde hacía algún tiempo. Ahora cito a Freud directamente. Las fantasías tardías que los seres humanos crean sobre su infancia suelen apoyarse en verdad en pequeñas realidades efectivas en alemán Klein Hittigkeit en pequeñas realidades efectivas de esa prehistoria en lo demás olvidada. Pero se requiere un secreto motivo un secreto motivo para recoger la nimiedad objetiva en alemán Ligerheit Nischischkamp para recoger la nimiedad objetiva y reemplazmarla tal como lo hizo Leonardo con el pájaro que llama buitre y su asombro 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 esta precisión clave por su precisión aparece en una nota de al pie que Freud introdujo en 1919 con ocasión de la reedición de su texto de marzo de 1910 y después de una crítica de lo que dice sosteniendo que lo de Leonardo podía ser un recuerdo a pesar de su inverosimilitud porque decía Eris cito a Eris los recuerdos de infancia pueden remontarse muy a menudo más lejos de lo que se crea como un menudo y de hecho en la respuesta de Freud no hay nada tan nuevo para sus lectores atentos ya que él replica Eris con un montaje que es también el de la interpretación de los sueños los restos diurnos funcionan como unos realen nishtishkaiten unas niñedades objetivas huellas de recuerdos replasmadas por un deseo que aunque venga de la lejana infancia no es un recuerdo y se parece mucho a ese secreto motivo y esa convicción freudiana de semejante mecanismo cípico puede ser fechada desde el momento en que en una famosa carta a su amigo Friis Freud abandonó su neurótica su teoría traumática de la histeria que postulaba la existencia histórica de la vivencia de las escenas de seducción nos encontramos aquí en una especie de vulvar freudiano bordeado por un lado con la realidad dicha material y por otro lado con la realidad dicha psíquica la realidad psíquica está llena de huellas que provienen de la realidad material esto no se puede poner entera de juicio pero no basta porque Freud muy temprano escribiendo su proyecto en 1897 ya había encontrado la necesidad de concebir una producción interna del aparato psíquico por fuera de las huellas ya registradas al confrontarse con este dato clínico ¿cómo es posible que el hecho de recordarse una vivencia penosa puede ser a veces algo tan doloroso mientras que nada viene del exterior por las conducciones vi no sé si se recuerdan bien en el proyecto las únicas incapacidad de traer cantidades nuevas y que ya que el dolor en su teoría de entonces no podía ocurrir sino a través de un aumento de las cantidades de las y entonces de donde provenía semejante aumento sino sin tanto conocimiento acerca de la complejidad del cerebro postuló él que existían neuronas secretoras ¿se acuerdan? neuronas secretoras las cuales al ser excitadas vomitaban cantidades sobre el modelo de las glándulas de una manera impresionante a pesar de su tamaño entonces decididamente las huellas no forman el todo de las conexiones en el aparato psíquico ferrodiado con este muro de pensar Freud se muestra como un buen alumno de Kant más allá de la razón práctica y de sus redes que se pueden recorrer sin fin huella por huella hay también la razón la razón pura en el inicio de las cadenas racionales a la que no se le puede preguntar cada vez interviene de dónde viene esto por qué y cómo iniciaste esta serie racional y sin un tal cierre de la causalidad un tal silencio de la razón pura se abre la inferna posibilidad de una regresión al infinito preocupado por la consistencia de su pensamiento Freud tenía que descartar ese riesgo y lo hizo repetitivamente del ombligo del sueño al asesinato del padre pasando por la pulsión de muerte tres puntos muy diferentes pero que escapan por principio a la positividad de la búsqueda clínica que no no obstante no puede no plantearnos entonces este planteamiento de algo por encima o por debajo de las cadenas de huellas no es únicamente una preocupación freudial fue para mí un alivio y un placer encontrarla otra vez en la obra clave de lo que podemos nombrar el primer Foucault aquel que firmó la arqueología del saber elaborando el método que había desplegado tanto en la historia de la locura en la época clásica como en las palabras y las cosas o en el nacimiento de la clínica Foucault viene a definir lo que entiende bajo el concepto de enunciado en calidad de elemento constituyente del conjunto que él nombró discurso cito a Foucault se llamará enunciado la modalidad de existencia propia de este conjunto de signos dos puntos modalidad que le permite ser algo más que una serie de trazos algo más que una sucesión de marcas en francés de trace de marcas sobre una sustancia algo más que un objeto cualquier fabricado por un ser humano fin de cita tal forma de unidad textual que ya se encuentra en lógica con la proposición en gramática con la frase y en lingüística con el speech act o el acto de neparo Foucault descarta meticulosa y repetitivamente durante páginas y páginas estas tres unidades para aislar mejor el hecho de que su enunce su enunciado no se puede reducir solo a una sucesión de signos que funcionarían como huellas escribe cito de nuevo el enunciado no es pues una estructura es una función de existencia que pertenece en propiedad a los signos fin de cita modalidad de existencia función de existencia algo insiste por este lado hasta que Foucault llega a preguntar cito de nuevo ¿cuál es pues esa singular existencia que sale a la luz en lo que se dice y en ninguna otra parte fin de cita de tal modo que el enunciado tiene propiedades contradictorias por un lado es necesariamente una materialidad repetible cito una huella indudable que se puede encontrar repetitivamente pero es también algo que no alcanza al nivel de un enunciado sino a través de una existencia la cual implica un sujeto que no se reduce de ninguna manera a una huella es claro que aquí ya no estamos en la historia tal como la practicaba el joven profesor digno representante de la historia académica al punto de terminar su carrera en la sobota con el enunciado Foucaultiano estamos más bien en la necesidad de concebir un sujeto no en calidad de autor y productor del enunciado sino como un súbdito de esta mezcla de pensamientos y de prácticas que se llama con él discurso y a partir de la cual el enunciado dicta sus condiciones para que un individuo cualquiera se vuelva sujeto su sujeto resumiendo el enunciado es un concepto límite tal que por un lado se encuentra como huella en su materialidad histórica pero por otro lado se abre a un universo de posibilidades en las cuales se relaciona con un sujeto cuya existencia tiene aproximadamente la consistencia del viento este término clave de sujeto nos conduce directamente a la tercera obra que encontré en mi búsqueda ciega de lo que permite adjuntar sistemas simbólicos distribuciones sin fin de signos y esta presencia sorda que atestiga que atestigua este nivel de existencia que me había impresionado tanto en mi visión del siglo XVII y de sus pobres mosqueteros vueltos en mi imaginación pastos de la misera yoma acabó de nombrar a Lacan la primera vez que di cuando lo sé creí un año después de su publicación en 1967 soy un poquito viejo disculpe no sabía nada de este Jacques Lacan y no comprendí mucho de estas ochocientos páginas que leí no obstante por entero casi de un solo tirón la impresión general más y más clara mientras avanzaba en mi lectura era tan simple como incomprensible desprendía el mismo perfume que la interpretación de los sueños extraño bajo un estilo casi barroco y a través de la proliferación de un saber polimorfo se dejaba eliminar una preocupación fuerte e insistente en lo tocante a la singularidad existencial de un sujeto que en mis lecturas de aquel entonces yo no encontraba más que en otro autor totalmente extranjero al mundo psicoanalítico sobre el Kierkegaard durante años y años a pesar de mis relecturas estudiosas no logré ubicar bien en estos equis la naturaleza de este sujeto la palabra misma era omnipresente pero su funcionamiento como concepto me parecía cerca de lo que se llamaba en Aristóteles homonimia es decir la misma palabra para decir cosas diferentes para que esto se aclarara tuve que esperar hasta los años 1973 74 cuando empezaron a circular las primeras fotocopias de los seminarios anteriores de Lacan en una curiosa conjunción el público de Lacan se extendía desmedidamente en París y debutaba el éxito comercial de la copia seca de Ranks y Rox en un cartel en un cartel que se reunía sin falta cada martes a las 9 de la mañana en el local de la Ecole Follier 69 en Valencia Jean de Derecho de la Rua Saint-Rain. Cuando di con las sesiones de noviembre y diciembre de 1962, al inicio del seminario la identificación, fue para mí como una iluminación. Palabra fuerte. El significante representa al sujeto para otro significante. Sí, eso que sí, por supuesto, y a diferencia de los Equis, ahora yo podía por fin seguir el recorrido que le había permitido a Lacan llegar a tal conclusión a modo de definición de su sujeto a través de su significante en su implicación recíproca. La materialidad repetible del significante hacía más que dejar lugar a un sujeto vacío, como el Foucault, lo planteaba como lo que resulta de la ligadora, de la conexión, del enlace entre, no exactamente los signos, ya que las ideas con su sujeto racional ya lo hacían, sino entre los elementos sin sentido a partir de los cuales se fabrica el sentido, los significantes. Por ahí, la presencia de un sujeto se reunía con la hipótesis del inconsciente, ambos bajo el nivel del sentido, con la misma elegancia que unía la primera articulación del lenguaje a la segunda. Necesitaba por mi parte tal sujeto así ligado a la pura contingencia porque, sin esta dimensión, el saber freudiano se volvía a mis ojos una triste mecánica que alimentaba un fatalismo imbécil. Cuéntame tu vida y te diré la verdad de la cual ni pienses que puedes escaparte. Por otra parte, este sujeto nuevo venía acompañado de un compinche con el cual entraba en una oposición total. Acá lo llamó el sujeto supuesto sabero, el cual encarnaba por excelencia al sujeto tal como le glorificaba la tradición filosófica, consciente, agente y autosuficiente. En el acto, lo sabes, supongo, Lacan lo rechazó con violencia, ni vaciló en decir que los analistas debían prohibirlo totalmente antes de que él, dos años después, al final de los cuatro conceptos del psicoanálisis, lo reconociera como el blanco mismo de la transferencia, como lo que funda el amor de transferencia y su modo muy peculiar de engañar para aproximar la verdad. Más claramente que en Freud o en Foucault, bajo el nombre y el concepto de sujeto, este punto de articulación entre dos significantes me parecía dar a la partición subjetiva su verdadero calderón. Calderón lo que se ubica encima de una nota para que el músico marque un tiempo de silencio más o menos largo. Una articulación que permitía que se afirmarán una existencia pura, imposible de encontrar aislada, sino dispersada a lo largo de lo que se dice o se calla, se confiesa o se canta, se susurra o se vocifera. Una manera del ser humano de vivir en el signo, la que Foucault estaba buscando cuando planteaba, cito a Foucault, esa singular existencia que sale a la luz en lo que se dice y en ninguna otra parte. Fin de sí. Lo que Lacan llamó a veces el sujeto puro hablante es obviamente de la misma meta. Por un instante se podría pensar que con Lacan ya tenía al fin la solución de mi problema de huella no huella. Iniciada por Freud, ya que su significante, su significante de Lacan provenía de una huella borrada, una huella que ya no existía como tal. Ahora bien, no. Mi insatisfacción de partida, la que había encontrado con mi joven profesor de historia, se había desplazado, seguro, pero insistía todavía bajo otra forma. Si existe, por poco que sea, una semiótica de Lacan, una teoría del signo y no solo del significante, es claro que en esta el significado no tiene mucha individualidad por sí mismo, precisamente porque no tiene ningún sí mismo. Como el cuerpo del niño enfrente del espejo es un efecto puro y sencillo de la concatenación significante en la medida en que toque a un referente y ya no tiene ningún sentido. El punto fuerte de esta posición es que no se puede considerar un significado aparte de su materialidad significante, salvo si se considera, con el modelo de San Agustín, la existencia de un mentalismo, de una lengua mental, con pensamientos sin palabras. Una lengua que se puede expresar en las diferentes lenguas naturales de la misma manera que el Espíritu Santo habla todas las lenguas, encarnándose sin distinción en los diferentes conjuntos significantes. Obviamente, Lacan no piensa la lengua de ese modo y la lengua en una sola palabra, tampoco va por ese lado. De tal modo que con Lacan tenemos dos consecuencias de la ligadura significante. Por un lado, el significado, por otro lado, el sujeto. ¿Tenemos que confundirlos? Por supuesto que no. Entre otras razones porque el significado es casi constante a lo largo de la cadena significante, mientras que la producción del sujeto es algo mucho más accidental. ¿Cómo diferenciar bien entre los dos? Y a partir de ese tipo de cuestionamiento, me topé personalmente con Robin George Collingwood? ¿Sí? Robin George Collingwood. Un desconocido total, ¿no? Bastante famoso y claramente famoso en el mundo anglosajón. Es, sin embargo, poco conocido y poco traducido afuera de él. Sino que me enteré de que hay una traducción en castellano desde hace 50 años, pero en francés la hice hace, por primera vez, hace cuatro años. Fue, entonces Collingwood fue al mismo tiempo profesor de filosofía en Oxford y historiador y arqueólogo de la Inglaterra romana. Publicó, entre las dos guerras mundiales, trabajos de alto nivel en estas dos especialidades académicamente muy separadas, cuestionando su práctica de arqueólogo con sus armas de filósofo y exponiendo problemas filosóficos con la escopilla y el pincel del buscador de ruinas. Y un punto central de su método de historiador toca a lo que él llama en inglés reenactment, lo que se podría traducir por ejemplo, volver a poner en acto. Ya sea que se estudie una frase del Parménides o un evento histórico cualquiera, en cualquier caso, se trata de volver a pensar, de volver a poner en acto que el pensamiento de donde ha surgido el objeto estudiado. La sutileza del concepto necesita un ejemplo y que Corimón no vacila en dar. En la famosa batalla de Trafalgar, donde en 1805 la marina inglesa infligió una derrota decisiva a la princesa. Casi al final del enfrentamiento, el vicealmirante y comandante en jefe Horacio Nelson lucía con todas sus condecoraciones en su barco, y en su barco el victory, al punto de volverse muy reconocible y estar al alcance de las escopetas francesas. Su segundo abordo, un cierto Thomas Hardy, le ruega abandonar por un instante todas sus condecoraciones para hacerse más discreto, y Nelson le contesta «Los vencí en el honor, moriré con ellos en el honor». Unos minutos después, una bala le atraviesa el hombro izquierdo y el pulmón, deteniéndose un poquito antes de la columna. «Muere tres horas después, reverenciado en el acto y hasta hoy como uno de los más grandes héroes de la nación». ¿Qué dice Collingwood a propósito de este evento que propuse él como ejemplo? Claro, cito a Collingwood. «Entender estas palabras es como pensar por mí mismo lo que Nelson pensaba cuando las dijo. Ya no hay tiempo de quitarme mis condecoraciones para salvar mi vida. Mientras no estoy en capacidad, así fuese por un instante, de pensar en ello por mí mismo, las palabras de Nelson siguieron siendo opacas. Yo no podré más que recubrirlas con un montón de palabras como lo daría un psicólogo y hablar de masoquismo o de sentido de culpabilidad o de introversión y extroversión o cualquier otra tontería». Fin de cita. «¿Se lo imaginan? No se trata aquí de dárselas en el sol. Más bien de captar… ¿Pero de captar qué? ¿Un sentido? ¿Un significado? ¿De entrar en no sé qué movimiento de compasión por el pobre Nelson? No, en absoluto no. Se trata, según Collingwood, se trata de dar un espacio a la fragilidad de la enunciación que ha producido este enunciado, de sentir que Nelson hubiese podido decir otra cosa de otra manera y que no, no lo hizo. Lo que nos engaña es la problemática de la huella, según Collingwood, no es sino la absoluta y perfecta determinación del pasado en la medida en que borra el hecho de que lo que pasó no fue sino una respuesta a una situación compleja que la posibilitó, pero no la obligó. Lo escribe con toda claridad en su autobiografía. Cito de nuevo, por fin, la última cita de Collingwood. Que una proposición sea verdadera o falsa, dotada o no de significación, en inglés, significante o en inglés, esto depende de la cuestión a la cual estaba destinada a responder. Y quien quiera saber si una proposición es verdadera o falsa, dotada o no de significación, debe descubrir la cuestión a la cual está destinada a responder. Y de ahí su preocupación por lo que llama los complejos preguntas-respuestos, que le permiten infundir algo de contingencia en la determinación de las huellas que un buen historiador busca y respeta. En la medida en que la red de preguntas debe ser reconstruida, que no se da con toda claridad con las huellas-respuestas, un lazo existencial se trama que inscribe al inspector de huellas en el campo de la producción accidental de estas mismas huellas. Este lazo existencial entre la huella y la contingencia de su producción puede ser, a veces, intrigado, muy intrigado. Cuando Colingwood, cuando Robin George Colingwood, elige como ejemplo clave la historia de Trafalgar, dice, menciono aquí Trafalgar porque la historia naval fue una de las grandes pasiones de mi infancia y Trafalgar, mi batalla preferida. Fin de siglo. Pero ni siquiera dice una palabra sobre el hecho de que el otro bisalmirante de la flota inglesa, el que no falleció en su barco, el que no se pescó una barra a través del pulmón, se llamaba, se llamaba Ruth, no, no, Ruth Baird, Colingwood. ¿Su antepasado? No lo sé, se podría saber. Permíteme. ¿Qué es entonces lo que está sobrepasando la huella para animarla hasta que ella reencuentre la contingencia de donde ella procede? Nombrarlo sujeto al alacán señala una existencia sin ninguna cualidad que no es el refugio de cualquier libre albedrío, aunque permita no encerrarnos en la postura de aquel pasaría sin ni darse cuenta del determinismo al fatalismo. Y a mi opinión una gran parte del éxito del alacán hoy me parece provenir de este aire que introdujo con la dimensión del sujeto no tanto como agente libre como en la filosofía por supuesto, sino como punto vacío que sin escapar a la trama de las huellas que constituye su historia se ubica constantemente a parte de ellas sin que jamás podemos aislarlo y atraparlo como tal. La famosa expresión del alacán como tal. La incompletud del otro que tampoco se toca directamente resulta la única prueba de existencia de un tal sujeto tan frágil en su calidad de prueba como la de Dios. sin embargo por fugaz que sea este sujeto basta para trazar una línea de partición o de división de las aguas y por tan próximas que aparezcan a menudo historia y psicoanálisis casi se ignoran recíprocamente a causa de él. Por mi parte no me siento tan avanzado en esta línea de fractura después de más de 40 años de práctica analítica ininterrumpida y de lectura permanente de trabajos históricos. Prácticamente tuve que elegir mi campo. Lo hice pero sugestivamente sigo sintiéndome dividido entre huellas y no huellas lógica y poesía saber y existencia y mis hermanos de fortuna o de importunio de ayer de hoy o de mañana me hacen compañía en silencio mirando sus pies o el porvenir con la intranquilidad de siempre. Gracias. 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 Bueno, abrimos para unas preguntas El que quiera hacer una pregunta se puede acercar al micrófono ¿Somos todos satisfeitos con cuantos años de una soja de chavos? Que Freud decía que salía de una lesión de Charcot como de una sesión de teatro satisfecho porque siempre hacerlo lo mismo ¿eh? Concluir para mí es concluir cuando me pidieron concluir me dije bueno voy a concluir de ahí que no hay preguntas ok no hay debate punto ok les agradezco muchísimo gracias Gracias. Gracias.